Estos son los hechos más importantes que han ocurrido aquí en la región en las últimas horas. Se los presentaré a continuación en nuestro clip informativo. Sean todos bienvenidos. El presidente Gustavo Petro llega hoy al municipio de Chimichagua para realizar un acto significativo en beneficio a las asociaciones campesinas existente en la entrega masiva de tierras. Esta iniciativa forma parte de las políticas de reforma agraria del gobierno enfocadas en beneficiar a las comunidades rurales y promover el desarrollo sostenible en el campo. Valledupar enfrenta una situación crítica debido a las fuertes lluvias que azotan a la ciudad, afectando diferentes sectores y la vida cotidiana de sus habitantes. En estos dos últimos aguaceres hemos observado unas correntillas, digamos, no habitual, que han causado unos desbordes en ciertas partes de la ciudad. El día de ayer, en una comisión de gestión de riesgo municipal con bomberos municipales, con nosotros los bomberos, se hizo una inspección sobre las acequias que están sobre esa zona de nuestra ciudad. Le estoy hablando del barrio Elenial, le estoy hablando de la parte de la entrada de Don Alberto, le estoy hablando de las acequias, las Mercedes, la solución. Todas estas acequias, con preocupación observamos que tienen una cantidad de sedimentos bastante elevados, que contribuyen a que el cauce natural que tienen estas acequias se desborden, causando las afectaciones que se vienen presentando. Un hombre identificado como Jean Carlos Lugo González fue asesinado y dos personas más resultaron heridas en un ataque armado perpetrado por cuatro sujetos en motocicletas en el corregimiento de Aguas Blancas, zona rural del municipio de San Martín. Los heridos Santiago Macías y Hugo Macías Martínez fueron trasladados a un centro asistencial donde reciben atención médica. La Procuraduría General de la Nación solicitó información al alcalde de Valledupar, Ernesto Orozco Durán, y al secretario de Tránsito y Transporte, Alberto Daza Zagbini, sobre las actividades y operatividad de los agentes de tránsito en la ciudad. Esto se debe a quejas sobre multas desproporcionadas y falta de transparencia en los procedimientos de imposición de sanciones. El Ministerio Público requiere información detallada sobre horarios de operatividad, nombres de agentes y procedimientos utilizados. La patrulla de tránsito va con el agente dentro del vehículo, se colocará detrás del vehículo y el agente con el dispositivo electrónico evidenciará la presunta infracción e impondrá la borde de comparendo en el sitio. Un trágico accidente laboral se registró en Codasi cuando Elber Payares García, de 43 años, falleció al recibir una descarga eléctrica, mientras realizaba labores de mantenimiento en un pozo de agua de 10 metros de profundidad en la zona céntrica del municipio. Este sábado 23 de noviembre, a partir de las 9 de la mañana, se llevará a cabo una manifestación en Valledupar, donde la comunidad expresará su descontento con el gobierno de Gustavo Petro, las reformas y los escándalos de corrupción. Vamos a marchar desde la Glorieta de la Ceiba hasta la Plaza Alfonso López y todo lo vamos a hacer en contra de la corrupción, en contra de este gobierno nefasto. El alcalde Fabián Martínez ha demostrado su compromiso con la educación del municipio de Becerril, liderando la entrega de dotaciones de mobiliarios escolares para instituciones y centros educativos públicos, tanto urbanos como rurales. Esta importante iniciativa contó con una inversión de más de 2 mil millones de pesos gracias al convenio de obras por impuestos con el Grupo de Energía de Bogotá y Enlaza. Su apoyo y liderazgo ha sido fundamentales para el crecimiento y mejora de nuestro colegio. Sus iniciativas y proyectos han mejorado la calidad de vida de los estudiantes y los familiares. Muchas gracias a señora Carmela García y señor Fabián Martínez. Su legado en nuestro colegio seguirá de generación en generaciones futuras. Yo, José David Rodríguez Medina, no acepto los cargos en los que se me está incluyendo. No acepto los cargos. Me declaro completamente inocente de todo lo que se me ha conseguido. Para el próximo lunes 25 de noviembre quedó la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento contra el docente José David Rodríguez Medina, señalado presuntamente de haber tocado en sus partes íntimas a una niña de 3 años, estudiante de una institución educativa privada donde dictaba clases. El procesado por el delito de acto sexual agravado no aceptó los cargos endilgados por la Fiscalía. Las autoridades capturaron a nueve integrantes de la banda delincuencial conocida como El Combo de Villa, dedicada al hurto en todas sus modalidades. El próximo domingo 24 de noviembre se llevarán a cabo las elecciones atípicas en Aguachica para elegir a un nuevo alcalde. Tras el lamentable fallecimiento de Víctor Roquemé Quiñones, ocurrido el 20 de agosto debido a complicaciones de salud relacionadas con la leucemia que padecía. Los candidatos que competirán en esta contienda electoral son Israel Obregón, Greicy Tatiana Roquemé, Armando Pérez, Camilo Rincón y Carlos Londoño. Hoy 22 de noviembre a partir de las 4 de la tarde, el Parque de la Vida será el escenario para el concierto de Aurelio Núñez, conocido como El Más Fuerte, quien interpretará sus canciones y compartirá sus historias con el público. Y los invito este viernes 22 de noviembre al Parque de la Vida, donde estaré desde las 4 de la tarde hablándoles, contándoles y viviendo con ustedes mi propia historia. Y por eso yo soy como soy, el amigo de siempre, para ti. ¡Gracias!